Resumen corto del libro Conrado el niño que salió de una lata de conservas la señora Bartolotti, rellena numerosos papeles para sorteos, y un día se quedó asombrada porque recibe por correo una caja que dentro tenía una lata de conservas, cuando la abrió se quedó sorprendía porque dentro había un niño de siete años y, obligada por ocasiones a asegurar de él y educarlo. Cuando el señor Egon, que era el novio de la señora Bartolotti, se enteró se quedó a educarlo bien, cuando Conrad llegó al colegio todo el planeta se reía de él. Al mes le mandaron otra carta a la señora Bartolotti diciendo que se habían equivocado de persona que le devolviera el niño. Conrad ya quería a una niña que se denomina Kitty, entonces la señora Bartolotti mencionó que se lo quedaba, y Conrad le dijo a quien quería que sí quería ser su novia y la niña le mencionó que sí.